Hola a todas y todos, hoy les voy a compartir un video muy especial, como vieron en el título, donde sea que esté, voy a probar con ustedes los productos de Laura Sánchez. Todo comenzó en aquel pueblillo donde más crece. Bueno mentiras, ahora sí. Por si ustedes no conocen, este personaje es Laura Sánchez y por eso mi fondo está de este color, porque hoy vamos a probar sus productos. El primer producto que voy a utilizar es esta paleta, creo que fue de sus primeros lanzamientos, junto con el Martini Prep, y se llama Moods. Viene así con este cartoncito, me encanta el branding, pues como toda la estética, porque es muy ella. Y acá atrás tiene los colores con unos emoticones, y cuando aparece retor, cuando la abres... Miren estos colores. Y consta de 2, 4, 6, 8 sombras, 4 mates, 4 brillantes y 2 iluminadores. Voy entonces a preparar mis párpados. Ya tengo las cejitas listas, y si quieren aprender cómo hacerlas, pueden ver en alguna parte de la pantalla. Espero que aparezca el último video que subí, que es el paso a paso de las cejas de jabón. Yo me las hice con el jabón de carbón activado de Philly, que este me ha funcionado súper bien. Me estoy aplicando corrector en todo el párpado. Si ustedes no conocen quién es Laura Sánchez, ella es una creadora de contenido, lleva muchos años en YouTube, y fue de las primeras creadoras de contenido que yo pude ver. Por eso estoy como tan fangirl en este momento, porque me acuerdo cuando hacía los videos de Shein, cuando mostraba pues como un montón de cositas que a la paz de 15 años le encantaban. Y lo que más tengo presente de ella es que en algún video, ella mencionó a Wayne Goss. Wayne Goss es un maquillador. Entonces yo me fui a ver los videos de Wayne Goss con su acento británico en inglés, y yo como que... Yo no sé cómo, muchachos, pero yo aprendí inglés. ¿Te cuenta de esa recomendación? Entonces empecé a ver muchísimo, muchísimo contenido en inglés, y aprendí. ¡Ah! Se me olvidó decir. Laura es colombiana. Lo que voy a hacer es utilizar la técnica de saturación de color. Esa técnica se trata de aplicar el maquillaje sobre una base húmeda para que las sombras se peguen mucho mejor. ¡Ay, miren! Este también tiene esto, entonces puedo trampear acá. Entonces difumino súper bien esta acumulación que se genera en el párpado, aquí en todo el pliegue, y la voy a sellar con amarillo. Entonces voy a tomar la sombra amarilla, y la voy a aplicar a toquecitos primero, para depositar el color. Lo voy a extender un poquito hacia la sien, y luego lo difumino. Voy a mezclar ese amarillo un poco con este beige, porque quiero que quede un poco más neutro. Y aquí ya combino los dos colores, entonces miren que queda... ¡Mmm! Casi como mi tono de piel. Lo siguiente que voy a utilizar es esta sombra café, y la aplico a toquecitos, toquecitos para depositar. Luego, ¡ay, si sacudo! No hagan esto, tomamos solamente el poquito que necesitamos, y lo depositamos. Así no estamos desperdiciando el producto. Entonces ahora, ¡ay, si sacudo! Y voy a empezar a difuminar. Y ahora, uno de mis colores favoritos para maquillarle. El verde, en el párpado móvil. ¡Uuuh! Ahora tomo un poco más de café, en una brocha limpia. Y lo aplico en el borde, para difuminar los dos colores. Ahora que tengo mis ojitos ya completamente maquillados, es hora de quitarme esta cara de cansancio. Y seguir estrenando. Entonces, lo primero que voy a utilizar es este limpiador. Y este es un limpiador tónico hidratante. Entonces, voy a empezar con esto para tener mi piel súper lista. Y lo voy a hacer con una rodajita, bueno, un cuadradito de esos de algodón. Me gusta mucho el empaque porque viene así. Uno lo espicha o le estripa. ¡Ah! Tiene... ¡Ah! Miren, tiene una gomita. Creo que esto es para que no se derrame. Para que no se vaya a auto... Es pichar. Así, ahora sí. ¡Chan! Voy a aprovechar este tónico para pulir esta parte del maquillaje de los ojos. Este producto me tiene muy emocionada porque muchas de mis amiguitas lo tienen ya, lo han probado, se lo han gastado y dicen que es lo máximo. Miren, esta también viene en cajita, se llama Martini Prep. ¡Ah! Yo no les dije el tónico, se llama Lava Yourself. Este se llama Martini Prep, es un serum y un primer a la vez. Dice Serum Primer Instant Lift. Con ingredientes de origen natural, sin preservatío ni silicona. Este sí viene en un empaque de vidrio. Y en la frente no me aplico casi producto porque primero tengo estos amiguitos. Y segundo, como es la parte más grasosa y la que menos cositas tiene, yo la verdad casi no me maquillo la frente. Y el último producto de preparación, me encanta que sea como una línea completa, es The Real Tea. Este es un gel matificante. Miren este empaque que tan lindo. Dice que es un gel matificante minimizador de poros, controla el brillo. Entonces es genial para las pieles grasas. Los ingredientes quedan en la caja. Acá queda pues como el empaque súper sencillito. También trae dosificador. Tiene una textura muy chévere. Porque es matificante pero no es pastoso. Pues no se siente como duro. Y matifica pero no reseca. Este me parece muy chévere. Miren. Miren el brillo que tengo en esta parte. Y como se disminuye acá. Se mantiene igual la piel con buena hidratación. No la deshidrata, no la... Pone desértica. Ahora me voy a poner rápidamente la base. Voy a utilizar esta de Kohl. Esa es la número 3. Que de hecho es la más oscura. ¿En serio? Pero bueno. Siento que este video está acabando súper largo. Adelante rápidamente la piel. Y ahora la voy a terminar con la misma paleta. Voy a utilizar este iluminador. Lo voy a aplicar con una brochita como de difuminar. Un poquito. En todo. En la parte como más alta del pómulo. Miren que... La misma luz que me dejó la base. Me va dando como la trampita. De dónde ponerlo. ¡Wow! Yo no me pongo iluminador en la nariz. De hecho entonces me estoy poniendo polvito. Porque mi nariz no es que la quiera resaltar. Pero sí puedo poner un poco en el arco de cupidos. Y voy a terminar este maquillaje. Estrenándome el último producto. De Laura Makeup Labs. Que es este. Se llama Super Stellar. Es un spray, refresh and set. Matte finish. Es un fijador de maquillaje de acabado mate. El empaque de esto me encanta. Esto es como vidrio también. Viene súper bien selladito con plástico. ¡Ay no! Me muero por probar este. ¡Mmm! ¡Uf! Sí huele como... Señora, un poco. ¡Ay! También esos olores... Me causan ganas de estornudar. ¡Uf! El dosificador, el spray es demasiado perfecto. O sea, como que abarca todo el rostro. Y no tiene uno que estar así... Como para que humedezca todo. Sino que lo pones a esta distancia más o menos. Y él abarca súper bien todo el rostro. Me gustó muchísimo. El olor... No sé. No me mata la verdad. O sea, huele rico. Pero... Si ustedes son de piel sensible de pronto. O no les gustan los olores muy marcados en los cosméticos. De pronto no es el producto para ustedes. Pero vamos a ver qué hace en la piel. Este es el resultado de mi maquillaje. La verdad, me gustó muchísimo. La piel quedó muy chévere. Hoy tengo como un buen día. Por Instagram estaré probablemente dándoles un poco más de reseña de los productos. Una vez empiece como a usarlos. Por eso entre dos o tres semanitas. Que tenga como ya un criterio más formado. Y no simplemente primeras impresiones. Pero hoy... Pues miren. Cómo quedó. La verdad, me gustó muchísimo. Las sombras fueron fáciles de utilizar. Y la piel quedó... Chévere. Les quería preguntar. ¿Ustedes saben quién es Laura Sánchez? Llegaron a ver sus videos. A mí me tocó la época como del 2012. Apenas salí del colegio. Creo que fue que empecé a verla a ella. ¿Qué youtubers de acá de Colombia ustedes me recomiendan? ¿Cómo llegan? No sé. Conversemos por allá en los comentarios. Espero este video les haya gustado muchísimo. Si fue así, no olviden dejarme sus deditos arriba. Y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. Gracias por estar aquí. Hasta pronto.